Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eso ha sido buenísimo No me lo esperaba Vale, a ver Hay seis pantallas Ojo, cuidado, que aún no ha aumentado Vale Ahí va Eh, yo No manques, que ha pasado un día ya Tranquilamente Mierda Ese no Por tonto Oh, mira quién es Aquí está todavía Mira, lo tengo yo Vaya Fuera, hombre No, eso daba vida Eso daba vida Vale, con cuidado Con cuidado Bueno, puedo pasar rápido Porque No Coño Ay, podía haber tenido una habilidad Qué guarro Tú, tú ¿Habéis visto? Le iba a coger justo cuando va a dar la electricidad A ver Quieto para el lado ¿Qué hay aquí? Vale Quieto, eh Mejor ir volando No me voy a arriesgar Vamos a volar Aquí Coño Toma Tonto Tonto Dame al búho Seguro Al búho Segurísimo Seguro Al búho Al búho El búho Es que lo sabía A ver Vale Dios Qué buena es la música del búho Tengo ocho vidas Tengo ocho vidas Y ahora va a sonar la musiquita Más Más vidas Más vidas Quitatón 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 Torrón Oiga Vale Si hago así Me da Os he pillado el truco Perros Ya no me podéis hacer nada Vale Vale A ver Aquí No Oh Vida Y me habrá dado los dos Encima Voy a bajar un poco el volumen que no me escucho Pumba Llega 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 Hoy estoy feliz Lo digo así como Hoy estoy feliz No No pasa nada No pasa nada Vale He visto un corte porque he ido a por el pez Vale Porque en este caso Para conseguir el El coleccionable Ok Tener el final bueno Bueno Final Lo que va siendo el bueno No Tenéis que hacer esto Vale Conseguís el pez Madre mía Cuántas vidas estoy consiguiendo ya 16 vidas Que ya vamos a hacer Tenéis que venir con el pez Es muy importante Hacer lo que vamos a hacer Vale Así que tiramos Para adelante Para adelante Cuidado no morir aquí también En la caída Porque hay que tirarse O sea Vaya Vaya Me tiré bien Perfecto Ahora Venimos por aquí Bueno es igual Necesitamos esto Así que El pez aquí no es que importe mucho La cuestión es Vencer al siguiente Con la electricidad Oh no Nada falta igual Igual me dan el pez aquí Sí Mira Perfecto Perfecto No hace falta Necesitamos la habilidad del rayo ¿Vale? La habilidad del rayo Requiere lo siguiente Y voy a Vale Ok Menos mal Gato Fuera Cuidado Cuidado Que no te quiten Que no os quiten el rayo Lo necesitáis Urgentemente El rayo Así que Venimos aquí Vale Y ahora Cogemos el Hármester Perfecto No amigo No Vaya Vaya Hombre Vale Nos dan al búho Cogemos al búho Vale Sin perder el rayo todavía Sin perder el rayo todavía Venimos aquí Y pelamos contra este Todo esto es necesario Para el coleccionable Aprenderlo Tengo que volver a pelar contra él En la última le quito Porque no Vale 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 Cogemos esto Tenemos el vuelo Y nos vamos para la izquierda No se que por aquí la verdad Vale No hay nada Cuidado Ahora necesitamos estabilidad Si o si Hay que No 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 Ahora Hija de Menos mal Menos mal Menos mal Vale Lo metemos aquí Y aquí está Y ya está Creo que este es el último Bueno no Creo que hay otro más La pantalla número 7 Vale Complicado es este A más no poder Y ahora ya está Y ya está Y os pasáis La pantalla Y así se pasa esta pantalla Vale Ya la veis Porque ya la ha pasado Así que Dudo mucho que Adiós Adiós Venga 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 Iba a decir Si podía tirar Ay Tonto Que no me coge Vaya Que Estornudo más tonto En serio A ver La música de cada animal Un poco pesado es No voy a mentir Vale No puedo coger Las habilidades Ejejeje Mira que tenemos aquí A toma A poco Coño Hostia Y esto No me he acordado De esto ¿No? Porque Quiero Creo que puedo atajar Por aquí No Si He podido atajar Bastante bien ¿No? He podido atajar Bueno Prisa no tenemos Ya Ya iremos bajando Mira una vida Oh Me ha engañado ¿Para qué quiero tantas estrellas? Ten 17 vidas Hostia De estos no me acuerdo Vale Es que atravesan las paredes ¿Qué dices? Pues si atravesan las paredes Que putos No Dale 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 Matarile 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 Es que con el búho Me tengo que tirar hacia abajo Corre Corre Ahí está Pues eso Uy Se ha abierto por aquí Aquí está 6 pantallas ¿Eh? Cada vez Anda que no se hacen más largas A ver Es lo normal Es lo normal ¿No? Si no Qué fácil juego O qué corto No queremos un No queremos un Kirby corto Queremos un Kirby largo ¿No? Y el fantasma Que el tonto está ¿Y esto qué? A que este no A que este Me iba a decir A que este tiene algo Por no abrirlo Tonto Uy No El quita animales Mira ¿Por qué están estos calas frías aquí? Qué raro, ¿no? Hombre Vale Buah Qué pillada, majo Qué pillada Tírame algo Tírame algo Que estoy que lo rompo Estoy que lo rompo Dame Pincho ¿Vida? Voy con el Haster Por cambiar un poco Porque sí tengo más vida ¿Me moriré de una caída? ¿Me lo veo venir? ¡No! Casi, casi Ha sido mejor Ir venir con el Poo Uh Qué cabrón ¡Ay! ¡No! ¡Que estamos nadando! Bueno, mejor Porque los pinchos Con el Con el Haster No me gustan Y No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una vida, hombre Con la vida De gratis ¡Ja! Y murió Tonto ¡Uy, la vida ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es Master Papi Del juego Kirby? ¿Eh? ¿Quién lo es? Yo Hostia, mira ¡Ay! Si tuviera el búho Lo podía haber hecho bien Nunca llegaré Nunca llegaré A la vida de arriba Nunca llegaré Qué divertido Pantalla número 5 Vamos para allá ¡Uy, Dios! Quiero parar Perdo ¡Uh! ¿Perdona? 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 ¿Cuándo? ¿Qué? Tenía que haber Cabrito Bueno, cuidado, eh Cuidado Esta se pone tot Esta me gusta Esta me gusta Me gusta Me gusta No Que si no, no llego Me, me, mira Mejor no cojo habilidad Mejor voy disparando Sí, mejor voy disparando Vale Me la voy a llevar Por si tengo que Paraparapam Paraparapapa Hay otro eléctrico aquí, eh Mierda Ponto Todavía hay subida, eh Ojo, cuidado, eh Nivel pro Para, para No, esto ya no es para niños Esto es para niños Eh Chino-cudeiros No No Qué puto, no Ja, 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 ja Eso no me lo esperaba Ah, pero ¿Veis como sabía yo Que el hámster Me iba a matar Hay que ir a Eh Hay que ir a saltitos Eh Y este encima Se mueve No No, majo Se me ha puesto el culo Prieto Además Ahí Ahí va El centro En serio Ah, puedo hacer esto Ya tomamos algo Bueno, el centro Este No Si mal no recuerdo Era este Lo sabía desde un principio Gente Os quería engañar Quería ver si lo sabíais vosotros Ay, qué bueno De verdad Hostia Perdón El taco Se me ha ido el taco Me van a hacer pelear Contra Todos Estos Ahora En plan Combate De pequeño No No puede ser Recuerdo que había una especie de borras Con todos los Los minis Boss Me suena Me suena bastante No voy a mentir Por aquí El háster El háster me va a matar Porque lo sé yo El háster me matará Porque lo sé yo El háster me va a matar Porque lo sé yo Va muy rápido Y tengo mucho miedo Del háster Porque me va a matar Me va a matar Me va a matar Que lo sé yo Ay, 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 ay Y salto Porque me da La gana ¿En serio? No he hecho nada Ah, vale Ya lo veo La, 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 la Vamos por abajo No tengo mucha electricidad aquí Eh, vale Por abajo, ¿no? Seguro Eh Bueno No sé por qué Me ponen el háster aquí La verdad Vamos por aquí Venga, háster Tú nada Cómo te vas a ahogar Qué divertido Y no, es por aquí Pero yo me cojo la estrellita Que será en otro lado Y vamos, háster Nádame un poquito Hántaro, venga Tú puedes, amigo No, 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 no No es por aquí Es dando el otro Del otro lado Del otro lado Y no sé por qué Pues no, por aquí Y me, 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 me Me equivoco Tengo dos vidas Ya solo tengo una Un háster Va a durar una vida Uy, 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 uy Yay, 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 yay Ahora es por abajo Y el háster la palmó Y no es por abajo Por aquí se va por una estrella Seguro Esa ha dolido ¿Me ha dolido esto a mí? Vale, es por abajo Por aquí Ahora sí No Es mala suerte, eh Es mala suerte Que en todo lado Me he ido por todas las estrellas Al final me van a matar Tonto 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 No, me moriré Que lo veo venir Bueno, si me muero aquí me da igual No te muevas En algún momento me tengo que mover Es que lo veo venir ¡Oh, Dios! Qué buena, ¿no? No, gato, no vayas para allá Vale, este es mi amigo Mi amigo Si habéis visto el corte Es porque me he dejado matar Y porque no me parecía No me parecía realmente interesante Dejar O sea, simplemente un corte Hasta este combate Para que veáis la segunda fase Bueno, ¿qué? Vas a venir, que lo sé Lo sabía Es que lo sabía Me la estás haciendo todo el rato Toma Porque es que luego encima La segunda fase No es que Ah, qué bien No es que sea difícil Porque no es difícil Sino que es tramposo El mamonazo Que sé lo que vas a hacer Tonto Y ahora va Y se lo cuenta a tu madre No Cuidado, eh Cuidado Cuidado que se pone Dontín, eh Va a tirar dos hacia arriba Qué casualidad Qué suerte ha tenido Qué suerte ha tenido O sea, ha tenido una suerte Pero una suerte No puede ser No puede ser Pero, pero absolutamente No puede ser Este jefe es Largo Y pesado Pero sobre todo largo ¿No? Por lo que estoy viendo Toma ¿Cuánto le he quitado ya? Tío Pesado, ¿no? El bicho, ¿no? Todavía me mata Eh No Ha cambiado patrón, eh Ha cambiado patrón Literalmente Me matará Me matará Me matará Porque 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 soy tonto O sea Qué desgraciado, eh Como sabía yo, eh Hombre, a ver Hombre, a ver Me deja ¿Me dejas de disparar? ¿Me sueltas minions? Eh Tío, ya vale, ¿no? Suéltame minions Joder Oye, su madre El gato Mirándome en plan ¿Qué coño hace este tío? Es que no para de hacer el tonto El castillo de vender Vale, pues Lo vamos a Lo voy a Aquí ¿Vale? Porque este No sé cuántas pantallas tiene Igual solo es una Que será el combate final Pero Sé que como tenemos Bueno, quitando este Que ahora lo conseguiré En el siguiente episodio El coleccionable este Que no sé cómo se Creo que son lágrimas De no sé qué Eh Tendremos el Combate final Combate secreto, ¿vale? Que es para conseguir El secreto del juego Con esto y un episodio más Lo dejamos Hasta la próxima